¡Suscríbete al canal! 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 más ha gustado en temas personajes porque es que vamos muchos personajes interesantes la verdad sí que algunos pueden ser muy básicos pero hay otros que están bastante bien aunque no se saben muchos de ellos pero están bastante bien y eso también es algo que me ha gustado esta temporada bueno se nota también mucho más en la siguiente que guardó con el word pero también está que quito como que lo apartan en ciertos capítulos y hacen ver que no en otros capítulos pues los otros personajes se expresen y muestren sus formas de ser y todos y eso la verdad es un punto muy bueno porque para que en el personaje si no sabes cómo son obviamente va a ser un punto muy bueno a favor y la verdad es que para finalizar son a don line la temporada número 3 a difícil ha sido muy buena temporada cumplió y la verdad es que gustó así tiene muchas cosas que arrastra de su lado en la impacte de unas cosas un poco un poco cringe pero también se basan a los van a los más serios que al punto de la historia que es rescatar a Ashley a Ashley dios mío a Alice y la verdad es que hay ciertos momentos que gustan las peleas las batallas están muy buenas son unas batallas muy buenas la verdad yo las disfruté todita así algunas que son muy bien me han pasado muy rápido la verdad porque la notación es muy corta pero hay unas batallas que están bastante buenas en esta temporada y yo muy de esta temporada la recomiendo que la ve la recomiendo porque no tiene pérdida a mí me gustó demasiado pero también quiero saber cuál es tu opinión así que escríbelo abajo en los comentarios para que yo pueda saber cuál es la opinión de otras personas que también han visto este anime y también amigo mío tú que me estás viendo tú que me estás escuchando por favor dime anime que me vea y para que yo comente en este canal porque me encanta mucho indagar en los conocimientos de esas personas de manera indirecta así que de esta forma te lo estoy pidiendo a ti amigo mío que vayas a comentarme un anime que yo pueda ver y pueda hablar en este canal espero que la está muchísimo este vídeo like y nos vemos hasta la próxima